Sí, la verdad que a partir de una iniciativa de las mujeres que componen el Consejo, el sábado se va a realizar un congreso de mujeres relevantes durante todo el día. Pero aprovechando la visita de las oradoras, el día viernes vamos a tener dos conferencias con entrada libre y gratuita para todo público, hombres, mujeres y demás. 18.30 en el Hotel Mónaco va a estar disertando Ana Valoy, ella es una referente provida de la provincia de Tucumán, actualmente candidata a diputada nacional y ella va a dar una conferencia que se llama Nacidos para Gobernar. ¿Cuál es la idea? Motivar, darnos herramientas a aquellas personas que quieran involucrarse en la política y hacerlo a través de valores cristianos y de principios. Luego a las 21 horas, la pastora Jael Ojuel, que ella es médica obstetra, que también viene de la Ciudad de Buenos Aires, ella nos va a estar dando una conferencia ¿Cómo construir una familia con valores? Y también allí está invitada toda la familia que venga a disfrutar de un tiempo juntos, preparándonos para lo que va a ser el sábado, que es el gran día de las mujeres, que arranca a las 9 horas y la dejo a ella que va a compartirnos. ¿En qué se va a tratar lo del sábado? El sábado es un congreso pensado para la mujer, para la mujer relevante, que queremos darle herramientas para que sean protagonistas, para que sean un agente de transformación en el lugar donde está. Y las pastoras invitadas y oradoras que vienen también desde el viernes, Ana Baloy, Jael Ojuel y Elizabeth Boledo, van a estar presentes, dándonos herramientas espirituales también, para que la mujer pueda sentirse apoyada, amada, querida, y además encuentre un propósito por el cual luchar, avanzar y crecer. Las actividades desde el día viernes no tienen costo, son abiertas y gratuitas para toda la ciudad. El día sábado sí tiene un costo de 800 pesos, que incluye también el almuerzo, quedan poquitas entradas, pero aún pueden ir a buscarlas, a comprarlas a Peluquín, que está en Avenida San Martín 1712, y ahí, o si no, a través de la plataforma Evenbray, e ingresan a las redes, arroba, congreso mujeres relevantes, y está toda la información. ¿Cuál es el horario de las conferencias del viernes y el lugar? El viernes es 18.30, nacidos para gobernar en el Hotel Mónaco, y a las 21 horas, Jael Ojuel, con una conferencia para toda la familia. Y el día sábado, a partir de las 9 de la mañana, hasta las 20 horas, estamos todas las mujeres convocadas a una jornada de mujeres.